También en el municipio de San Antonio de la Cal, conurbado a Oaxaca de Juárez, enfrenta un conflicto postelectoral. Un grupo de pobladores de esa comunidad que se erige, que se rige por el sistema de usos y costumbres, se manifestaron ese día en el Zócalo de Oaxaca de Juárez, para exigir la revocación del mandato del presidente municipal Porfirio Santos Matías, a quien acusan de incurrir en diversas irregularidades durante su mandato y por violentar los usos y costumbres. Este grupo de personas explicó que todos los presidentes municipales de su población, de San Antonio de la Cal, al inicio de su administración, convocan a una asamblea de ciudadanos con el fin de dar a conocer cuáles serán las obras prioritarias durante su gobierno. Pero el actual alcalde sigue sin convocar a esa asamblea. De hecho, más que nada, que el Tribunal Estatal Electoral, pues más que nada, anule esta elección. Esperamos que analicen todas las pruebas que se presentaron para que puedan tomar la mejor, más que nada, la mejor dirección, sobre todo para el pueblo, porque al final de cuentas, vuelvo a recalcarles, existieron muchas anomalías, ya se presentaron las pruebas pertinentes, ya estuvo en las situaciones no solo aquí de varios bandos, más que nada, pero lo volvemos a recalcar. Esperemos que el Tribunal anule esta elección porque existieron muchas anomalías. El gobierno del Estado nos decía que ya se calmará este tema, pero al final de cuentas, son cosas que a nosotros no lo vamos a dejar en paz, porque el mismo gobierno quiere imponernos a una persona que nosotros como ciudadanos, pues no lo... Al demandar la intervención del gobierno de Oaxaca, los inconformes sostuvieron que en los dos meses del gobierno de Porfirio Santos, la inseguridad en el municipio se ha incrementado al tiempo que ha retirado el alcalde los apoyos a las escuelas. Recordaron que el triunfo electoral de Porfirio Santos se impugnó ante el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca por actos ilegales durante la jornada electoral. La primera de ellas, de acuerdo con los inconformes, es que se detectó la intervención de partidos políticos en abierta violación a sus usos y costumbres.